Amigos, amigas grandes, que no me estupan en la boca Lo que se quiera darme, que me vuelva loca 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 Me siguen, no me siguen todavía Con la muerte No hay excusa Gante 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo Gante 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre estamos con los palos Y nos bajamos Y nos lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA El millonario en el jefe Y ya no es el mío Y te ponemos la spray Tengo la corona entre ellas Siempre sigue rey Bájame el moco No te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si está al hombro tapamos como foco No hay excusa No hay excusa Canta 30 mil en la medusa Sachi Ella siempre que quiere me usa Pues usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Ella que se ha tachado con cojones Que cojones Me siento como Messi Pero está con Jalillo con Nike Cristiano Ronaldo Casi todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Y se la tomen ahora me pidió los dientes Como Manuel charteando el opico latino Me chile Me casé con una reina Mufasa ¿Qué rol? Sí Sí ¿Vale mi casa? Uy Una casa vale Richard Milley Richard Milley Ya todo envidioso que les pasa Bájame el moco No hay excusa No hay excusa Canta 30 mil en la medusa Sachi Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Mark Con cojones Aquí se hay hasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por eso me bajo Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye Pero puede que me vea con Kim No voy al banco Pero el chavo en el maletín Y no soy don Pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la vez Si compro monta la medusa Me dice esto en Medellín Con la pasta de la usa Y en la calle a mí me cuidan Por ser quien conmigo abusa Amén Y no conté Que ustedes todos saben mis niveles Lo de las joyas ya compré cuando eron nene Desde que tengo millones no hablo de chene Y No hablamos tanto Los Murakami Costaron tanto Me compro tu je que huele más alto Y cuando me bajo Directo pa'l Phantom Ya No hay excusa Canta no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos Machi no te confundas Que cojones Aquí se ha gastachado con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Más no te confundas Casa no te confundas Casa no te confundas Two minutes remaining. Three minutes remaining. Three minutes remaining. Three minutes remaining. Fifteen seconds remaining. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Fifteen seconds remaining.